Oye, Oribe, ¿tú qué hubieras sido si no fueras futbolista? Galán de telenovela. Marco Valianco por el centro. ¡Venga, sí se puede! ¡Peralta cabecea! ¡Gol! ¡Gol del hermoso! ¡Hermoso Peralta! ¡Qué manera de rematar la historia! ¡Gol! ¿De qué te ríes? No, de nada. Oribe, ¿me regalarías tu autógrafo, por favor? Si no fuera actor, me hubiera encantado ser futbolista. Vive tu momento. Pepsi. Vive hoy. En la jornada 8 de la apertura 2013, los Tuzos del Pachuca repiten como visitantes y viajan al estado de Michoacán para enfrentar a los monarcas en partido de pronóstico reservado. Y el escenario será el Estadio Morelos. La última ocasión que Purépecha y Tuzos se vieron las caras se reexcló en la jornada 8 de clausura 2013. En aquella confrontación, los de casa se impusieron por marcador de tres goles a dos con anotaciones de Jefferson Montero al 7, Darío Carreño al 28, Raúl Mancilla con doblete al 34 y 70 y Ángel Reina al 80. Gar控ate a la jornada 13. ¡Sí! 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 Los números de Monarcas y Tuzos desde la temporada 92-93 Nos indica que se han enfrentado en 40 ocasiones Con 16 victorias para Morelia Por 15 de Pachuca Y se registran 9 empates Antecedentes La última victoria de Pachuca en Morelia Se registró en la jornada 12 del clausura 2011 El marcador fue de 3 goles a 1 Desde que se implementaron los torneos cortos Los de Hidalgo solo han ganado en 4 ocasiones Estas escuadras han jugado una ronda de repechaje Y dos de cuartos de final del Balompié Azteca Estos equipos jugaron la final de la CONCACAF en el año del 2002 Jornada 8 de la apertura 2013 Monarcas del Morelia contra Tuzos del Pachuca Viernes 30 de Agosto 19.30 horas tiempo del Centro de México Estadio Morelos De Morelia, Michoacán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!